En su cuartel ubicado en Yoyeo, la tercera compañía de bomberos celebró los 52 años desde su creación, haciendo un sentido homenaje a aquellos fundadores que le dieron vida aquí el 21 de mayo de 1956. De sus fundadores originales, solo quedan vivos Eduardo González y Germán Lamosa. Pero este nuevo aniversario sirvió para incorporar a nuevos voluntarios, como el caso de Fernando Leal Loyola, quien ingresó a la tercera compañía siguiendo los pasos de su padre, Fernando Leal Menares, quien es el actual capitán de la institución y a quien tocó entregar el respectivo diploma. También lo recibió Pablo Álvarez, quien por ser el último voluntario ingresado debió hacer el discurso conocido como del chupe. Me sentí muy nervioso, tenía un discurso bien planeado, pero al momento de leerlo, fui diciendo cosas que sentía yo dentro de mí y obviamente esta sí es una buena familia, la tercera compañía y eso es lo que me orgullece y lo que me da el aliento para decir ese discurso. Pero hay quienes llevan más años en la institución, es el caso de Andrés Abarca, Galvarino Hinojosa y Luis Quijada con 5 años, Emilio Kifafi y Héctor Mena con 10 años, José Flores Arretamal con 25 años, Jaime Silva y Pedro González con 40 años, Arturo Hinojosa recibió una distinción por 45 años de servicio junto a Fernando Bruna Estrella y por 50 años en la institución se premió con una medalla a Carlos Puebla García, quien se mostró muy emocionado de este homenaje. Sentimiento encontrado porque el bombero en sí conoce de amistad y de pena, amistad con los compañeros y pena cuando se van. Aquí nosotros tenemos una galería, en esta galería los cuadros de los colegas, compañeros, buenos compañeros que se han ido antes que nosotros y por eso reitero que son sentimientos encontrados. El director de la compañía, Jaime Silva, hizo un balance de lo que ha sido este nuevo aniversario y la forma en que la institución sigue siendo la preferida de la comunidad. Bueno, el balance para mí es solamente de orgullo porque en los 52 años hemos logrado mantenernos vivos en la comunidad, yo llevo latentes en ello, como ustedes ven con una gran afuera, influencia de público a nuestra ceremonia, lo que significa el aprecio y la comprensión de ellos hacia nosotros. La ceremonia a la que concurrieron autoridades comunales y militares, como así también invitados y familiares de los voluntarios, culminó con la entonación del himno institucional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!